en cartagena de indias hay algunas cosas que pueden ser reconocidas con la palabra martis la primera es compa donde vive usted yo vivo en el campestre yo vivo en san pedro mártir esa es una la segunda es amiga dónde estás nena en el baluarte de san pedro mártir ok no eso es en un universo paralelo donde la gente sabe que hay un baluarte con ese nombre pero ya lo sabes y es y la tercera es el camellón de los mártires ese espacio en el centro histórico de cartagena donde se honra la memoria de los patriotas que fueron fusilados en el régimen de pablo morillo en 1816 que te parece si hablamos de los mártires hoy yo soy estefi esto es vive tu patrimonio de fortificaciones escuela taller el camellón destaca nueve líderes políticos mártires que resistieron el asedio de los españoles en 1815 en consecuencia de haber declarado la independencia absoluta en noviembre de 1811 por ese motivo fue que fueron fusilados en el baluarte san pedro apóstol el 24 de febrero de 1816 pero será que solamente le debemos nuestra independencia a nueve personas es decir aquí en el camellón tenemos nueve bustos que ya los tienen inmortalizados pero que hay de esas otras personas que dieron su vida por el mismo sueño esas personas que lucharon por ese ideal de república ciudadanía y libertad para comprender mejor es importante que repasemos tres momentos de contexto clave el primero es el sueño de un pueblo llamado estado soberano de cartagena de indias el cual se firmó en el palacio de la proclamación el 11 de noviembre de 1811 desafortunadamente esta fecha no tuvo un final feliz ya que en febrero de 1815 españa empezó a planear cómo recuperar los dominios perdidos y envió una flota de 60 naves con 10.000 hombres para recuperar la ciudad el segundo momento clave fue el bloqueo de cartagena de indias por mar y tierra liderado por pablo morillo el 22 de agosto de 1815 se acercó la ciudad desde punta canoa hasta barú y eso provocó una escasez de alimentos impresionante la estrategia era que si no podían vencer a los cartageneros por sus fortificaciones que en ese momento le estaban sirviendo para protegerse entonces los iban a matar de hambre literal imagínate todo un panorama desolador la ciudad cercana sin alimentos en la desesperación hacía que las personas comieran ratas y hasta suelas de zapatos en las calles la gente moría de hambre de sed o por las enfermedades y pestes además cuando pablo morillo logró entrar a la ciudad empezó a asesinar a todas las personas que tuvieron que ver o que apoyaron la causa de la independencia de cartagena es así como asesinaron personas en boca chica en el leprocomio de caño del oro también en la plaza del convento de la merced en baranoa y en turbaco pero importante saber que todos no fueron hombres en el proceso de independencia las mujeres tuvieron un rol decisivo de hecho eran muy activas o algunas que donaban sus bienes para apoyar la causa había otras que se iban directo al campo iban a la batalla y eran conocidas como argolleras esas argolleras luchaban también por un futuro de igualdad y de derechos para las mujeres también las mujeres también fueron asesinadas por eso en el marco del bicentenario de la independencia se instaló esta placa conmemorativa con los nombres de algunas de ellas después de todo lo que te he contado es momento de reflexionar sobre el compromiso de todos los habitantes de esta ciudad en permanecer adentro durante todo el tiempo que duró el sitio se trataba de una decisión colectiva un sueño ciudadano una lucha por los derechos por la libertad y por la república ahora que sin duda sabemos que los mártires a los que les debemos nuestra libertad son más que nuevos si te gustó este vídeo suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales te recomiendo que vayas a ver nuestra transmisión en vivo de la actividad murallando donde los historiadores alfonso múnera y a dinette vargas nos cuentan sus investigaciones sobre los otros mártires recuerda que yo soy este y esto es vive tu patrimonio de fortificaciones escuela taller chao